Trabajo ¡Trabajo, espal VC! ¡Trabajo! No quiero Trabajo ¡Trabajo, mami! ¡No quiero Trabajo! ¡Trabajo! ¿Quién va a matar a tu padre? 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 ¿Qui ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Do, go, 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 go! ¡Que ron Bombi! ¿Cómo lo hay? ¿Cómo lo sam? Karia Berra. Siguen los fieras, señores. Seguen los fieras. Siguen la iría, sigue la diversión. Ok. Con los 95 años. ¿Déjate? Aquí está Mandación. En el sentido. En el sentidoουνor. Y para ti, Este corazón es un tonto, este corazón es un tonto, todo lo que sigue en tu asignor, el libro es un tonto, este corazón es un tonto, este corazón es un tonto, todo lo que pasa es un tonto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!